Pero tiene que cantar Pero yo te agradezco mucho que me hayas traído en Jet Privado Y que me hayas regalado Las bebidas más importantes Con diamantes Los masajes Soy la pura penca Desparramando hormonas Ay el dulce y todo Oye Si nos vamos a casar Mete yo quería hablarte de eso De que? De antes de casarnos Yo te quiero pedir La prueba de amor Tengo que ver si es verdad tu amor Quiero la prueba del amor Y la quiero ya Bueno pues Andale vámonos para A donde? Pues para allá A donde? Donde quiere la prueba de amor? Aquí Aquí? Así Que el sol Que el sol Y que Miramar sea testigo de nuestro amor No Si me atoro con el sargazo No Claro Vámonos Vámonos pues Cual prueba de amor? Ya sabes Cual prueba? Ya sabes Dime porque no te entiendo Ya hasta me dio miedo Quiero Quiero que hagas algo por mi Fíjate bien A ver Presta Si Fíjate bien Hasta me dio La prueba del amor No va a ser lo que tu piensas cochino Entonces Que? En esta vasijita Si La copa La copa La copa Vas a pedir Limosna Limosna Si Yo? Claro Esa es la prueba de amor que quieres para casarnos Claro Si lo haces y haces todo por mi Entonces me puedo casar contigo Pero va a tener un aditivo especial A ver Tu ya no ves Ya no veo Ya no ves Pero aquí te estoy viendo yo No 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 estés viendo La mira de arriba en alto Así Así ya no vas a Se supone que eres ciego Ah bueno Y pido limosna Ya sabes Bueno Pues saca ahí Está bien Esa prueba de amor me gusta Si tienes éxito Ajá Si haces eso por mi Si Te entrego mi amor Órale Adiós Suerte meterio Pásale Una Una limosnita Por el amor de Dios Para este pobre ciego Una limosnita Una limosnita por favor Una limosnita para este Menso Gracias licenciado Un quinientón Oye ¿No se supone que estás ciego? Si Estoy ciego ¿Por qué me dices licenciado? ¿Cómo sabes que soy licenciado? Porque ahorita cualquier güey es licenciado En derecho Licenciado en alimentación Licenciado Ay Dios Un quinientón Eso está bueno Eso está bueno Pásale Una limosnita por el amor de Dios Para este Para este pobre ciego Que no ve nada Una limosnita Ay pobrecito Ahí tiene una ayuda Con mucho cariño Gracias Mujer bonita Gracias Muy amable ¿Cómo sabe que estoy bonita? Pues no sé Porque este Se me figura Me deja tocarla Su cara Para ver como es Mi cara Yo con el puro tanteo sé A ver Ay no si Está usted muy bonita Respingadita Gracias Y de cuerpo ¿Cómo anda? Ay no cállese Ya puras tentadas No, no, no estoy muy bien Ya cállese Ay Dios Ya van dos de quinientón Ay Dios Ay sacateo ¿Por qué me estás Está muy buena? Muy buena Muy buena Nos vamos a poder casar ¿Qué? Sí Lo lograste Hiciste la prueba Maravillosa ¿Ahora sí qué? Nos vamos a poder casar La prueba del amor Nos casamos Casamos mangos Este negocio Está muy bueno Una limosnita Por ese amor de Dios Para este pobre Que no Mira ¡Aaah! ¡Hoo!